Vamos a continuar con lo que es la fisiología del corazón. Ayer habíamos quedado acá, hablando de lo que viene a ser el sistema de conducción o el sistema cardionector, que va a permitir que el corazón pueda funcionar de forma regular, a un ritmo regular, y también manifestando esa regularidad a través de lo que viene a ser el flujo de sangre hacia los distintos tejidos, órganos y sistemas. Entonces, vamos a ir identificando las propiedades del dromotropismo y dromotropismo del corazón, o sea, que tiene la fibra cardíaca. Entonces, el sistema de conducción o sistema cardionector es un sistema especializado en la estimulación de la conducción de la actividad cardíaca, ¿no? O sea, en otras palabras, va a controlar las contracciones del corazón, las contracciones cardíacas, que tienen que ir a un ritmo que puede variar entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿no es cierto? Entonces, normalmente o generalmente va a un ritmo de 70 latidos por minuto. Eso se consigue gracias a este sistema de conducción o este sistema cardionector. Este sistema cardionector está pues conformado por una serie de fibras, fibras musculares especializadas que se distribuyen a lo largo del corazón, que tienen, vamos a decir algo así como epicentros, que tienen conglomerados de donde parten y de donde también van a controlar la actividad tanto de las aurículas como de los ventrículos. Entonces, toda esta distribución de fibras va a hacer que el corazón pueda despolarizar primero las aurículas y después los ventrículos. Esa actividad sincrónica permite también que el flujo de sangre sea regular hacia los distintos tejidos de nuestro organismo. Este sistema de conducción está conformado, como les decía, por esas fibras que se las va a distinguir primero a nivel de lo que viene a ser el nodo sinusal o también denominado el nodo sino auricular o de Katie Flack. En la imagen les estoy apuntando ese nodo, que es el sitio donde ya va a empezar toda la sincronización de la actividad cardíaca. Ya este nodo sinusal está a la vez conformado por tres tractos, por tres tractos internodales. Uno es el anterior, otro el medio y otro el posterior, también denominados como los tractos de Bachman, de Wenckebach y de Torel. Ese es el primer conglomerado de células especializadas en lo que es la conducción de la actividad cardíaca. El otro nodo, el otro conglomerado, está conformado por el nodo aurículo ventricular, o también se llama nodo de Archer Tabara. Este nodo a la vez está conformado por una serie de prolongaciones que nacen de este nodo, que primero van a representar lo que viene a ser el adegis. Una prolongación de fibras especializadas que se van a bifurcar y van a formar lo que es la rama derecha y la rama izquierda del as de Gis. La rama izquierda a la vez se va a dividir en dos fasciclos, uno anterior y otro posterior. Y por último, estas ramas, las ramas derecha e izquierda, van a dar origen a las fibras de Purkin, que son una especie de ramas que se arborizan, que asemejan más o menos a las ramas de un árbol, y se van a distribuir ya por todo lo que viene a ser el sector ventricular del corazón, o sea, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Entonces, todo este conglomerado, todo este sistema, va a hacer que el corazón funcione de forma sincrónica. Ahora, si ustedes se fijan, este sistema, cartonector, tiene la forma de un jinete. Si vamos al nodo aurículo ventricular, vendría a ser la cabecita, el as de Gis vendría a ser el cuerpo, las ramas derecha e izquierda del as de Gis vendrían a ser los miembros inferiores, y ya lo que vienen a ser las fibras de Purkin vendrían a ser como que algo así, las botas del jinete. Además, parece que este jinete estuviese agarrando un lazo, ¿no? Entonces, el lazo estaría comprendido por lo que viene a ser el nodo sin auricular y las tres ramas, ¿no?, que son parte de este nodo. Entonces, así también nosotros podríamos identificar al sistema cartonector que parece que estuviese cabalgando o montado sobre lo que viene a ser el secto interventricular. Entonces, como les decía, este nodo se va a encargar de darle una actividad rítmica al corazón. La contracción rítmica es mantenida gracias también a la actividad de la inervación del sistema nervioso simpático-parasimpático, ¿no?, o sea, del sistema nervioso autónomo que va a dirigir sus ramas hacia el corazón, ¿sí? Entonces, le va a dar una autoritmicidad, o sea, un automatismo a la fibra cardíaca. Ahora, para que el corazón pueda manejar bien los volúmenes de sangre, o sea, se comporte con una bomba eficaz, es importante que haya una coordinación, ¿sí?, entre lo que viene a ser la actividad de las aurículas y la actividad de los ventrículos. Entonces, cuando hay una coordinación entre estas cavidades, entonces el flujo de sangre va a ser adecuado para nuestro organismo. Y esto, pues, se va a conseguir gracias a la activación de este sistema, ¿no?, del sistema cardio-nector. En otras palabras, este sistema cardio-nector es un sistema eléctrico que va a mantener la actividad contractil del corazón. Entonces, como hemos indicado, ¿no?, todo parte del nodo sinusal, ¿sí? Entonces, el nodo sinusal o sinoauricular se encuentra más o menos a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Sí, es una banda de fibras musculares especializadas, aplanadas, que más o menos mide 3 milímetros de ancho por 15 milímetros de longitud y un milímetro de espesor. ¿Ya? Entonces, esa ubicación que tiene a nivel de la aurícula derecha, casi fuera de la desembocadura de la vena cava superior, va a permitir que pueda comandar la actividad primero de las aurículas. Sí, a través de esos tres llamas, ¿no?, que presentan, ¿no?, la anterior, la media y la posterior. Ahora, luego verificamos a lo que viene a ser antes, ¿no? Este nodo, me estaba olvidando, el nodo sinusal, es el que prácticamente va a marcar el sismo cardíaco. Como recuerdan, ayer les he indicado sobre la distribución del sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no?, ¿cierto? Hemos dicho que el sistema nervioso simpático, sobre todo, va a ir a inervar la parte de los ventrículos, ¿no? O sea, va a tener una inervación más funcional. En cambio, el parasimpático va a centrar más su inervación a nivel de las aurículas y, sobre todo, a nivel de este nodo, del nodo sinusal. El simpático, hemos indicado que es el estimulador, ¿no?, ¿cierto? Es el sistema nervioso que, en otras palabras, hace que el corazón pueda latir más rápido. Estimula el latido cardíaco, tanto en la frecuencia como en la fuerza de contracción. En cambio, el parasimpático tiene el efecto contrario, ¿no? Es el que va a inhibir más bien el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Entonces, hay una tendencia, ¿no?, de que el corazón lata más rápido por la inervación que tiene del simpático o por el simpático. Y el parasimpático, en este caso el novenopar, tiene el efecto contrario y principalmente dirigido a nivel de lo que es el nodo sinusal. En otras palabras, es el que va a comandar el ritmo del corazón. Hemos indicado, ¿no?, que el corazón late entre 60 a 100 veces por minuto, con una media de 70. Esos 70 latidos por minuto se le debe justamente al nodo sinusal. En otras palabras, a la actividad del sistema nervioso parasimpático. Y por eso también al nodo sinusal se lo conoce como el marcapaso del corazón, porque es el que va a marcar el ritmo cardíaco como tal. Sí, entonces, el nodo sinusal, importante para poder regular la actividad rítmica del corazón. Luego nos vamos al nodo aurículo ventricular. Sí, este nodo aurículo ventricular o nódulo aurículo ventricular, más o menos se encuentra a nivel de la desembocadura del seno coronario. Hemos dicho que el seno coronario es un tributario de la aurícula derecha, rescatando la sangre venosa del corazón, ¿no?, ¿cierto? Ahora, el nodo aurículo ventricular es igual, parecido al que hemos visto, al nodo seno auricular. Es un haz de fibras, un conglomerado de fibras, las cuales van a tener primero la función de bajar el ritmo del corazón. O sea, la actividad empieza en las aurículas, ¿no?, ¿cierto? Una vez que las aurículas se contraen, luego se tienen que contraer los ventrículos. Eso va a estar comandado por el nodo aurículo ventricular. Ahora, para que eso ocurra y haya una sincronía, entonces el nodo aurículo ventricular va a detrazar la señal que viene del nodo seno auricular. Eso va a dar oportunidad de que primero despolaricen las aurículas, o sea, se contraigan las aurículas, y luego recién se contraigan los ventrículos, mientras que las aurículas se van relajando, se van dilatando. Ya entonces esa actividad entre ambos, entre ambas nodos, para que las cavidades auriculares y ventriculares a la vez puedan funcionar de forma coordinada, ¿no? Entonces, es bien importante el nodo aurículo ventricular, ¿sí? Está este nodo también relacionado con lo que viene a ser lo que se denomina el esqueleto del corazón, ¿no? Entonces, ese esqueleto del corazón está conformado por un anillo, ¿no?, o por dos anillos, mejor, cartilaginosos, que van a dar apoyo, sustento a lo que vienen a ser las válvulas, ¿no?, auriculos ventriculares. Entonces, este nodo tiene relación con esa estructura, que esa estructura es, sobre todo, una estructura fibrosa, constituida por tejido conjuntivo, ¿no?, ¿cierto? En cambio, este nodo está constituido por tejido muscular, ¿no?, músculo cardíaco. Entonces, para que pueda pasar la información del nodo hacia los ventrículos, también tiene que rebasar, se puede decir, ese anillo. Sí, entonces, eso también va a hacer que se detrase un tanto la señal de contracción, y eso también a la vez permita que se pueda contraer posteriormente a los ventrículos, o sea, una vez que se han contraído las aurículas, ¿ya? Entonces, hay un retraso a nivel del nodo aurículo ventricular, justamente para que pueda relajarse y contraerse mejor las aurículas, ¿sí? Y, una vez que se retoma la señal a través de las DGIS, la velocidad va a incrementarse, ¿sí? O sea, la conducción va a incrementarse, va a ser una velocidad más rápida, que va a recorrer por las ramas derecha e izquierda de las DGIS, despolarizando lo que viene a ser el seto interventricular, y luego lo que vienen a ser las paredes de las cavidades ventriculares. O sea, si decimos despolarizar, estamos indicando que se va a producir una contracción, ¿no es cierto?, de estas cavidades. Sí, entonces la velocidad ya va a ir a razón de un metro por segundo, y eso va a permitir que prácticamente los ventrículos se puedan contraer de la base a la punta. ¿Ya? Y de esa forma los ventrículos van a poder eyectar, van a poder sacar la sangre que ha ido llenando estas cavidades, y la sangre pueda distribuirse ya en lo que es el circuito mayor y el circuito menor de la circulación. Ahora, a nivel de las DGIS, estas fibras que se inician en el nodo sino auricular, van a ser fibras lo suficientemente adecuadas para poder enviar la señal hacia lo que vienen a ser las ramas derecha e izquierda de las DGIS, y éstos a la vez puedan enviar la señal hacia lo que vienen a ser las fibras de Purkin. ¿Sí? Entonces, si bien a nivel de las DGIS y lo que vienen a ser las ramas derecha e izquierda, la velocidad aumenta, pues todavía va a aumentar más a nivel de lo que son las fibras de Purkin. ¿Sí? Eso ya puede aumentar hasta 3 a 5 metros por segundo. Y esto, pues, hace que a la vez hay una contracción sincrónica fuerte, precisa, de los ventrículos para poder eyectar la sangre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van los tiempos relacionados con la activación de este sistema cardionector? Entonces, en ese pozo, como dice ahí, ¿no? Le toma aproximadamente 0.03 centésimas de segundo al potencial de acción viajar desde el nodo sinauricular hacia el nodo auriculoventricular. Entonces, fíjense, es, pues, un tiempo mínimo, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera un parpadeo le permite llegar la señal desde el nodo, desde el marcapaso del corazón, o sea, el nodo sinauricular al nodo auriculoventricular. Pero ya a nivel del nodo auriculoventricular y a los potenciales de acción que se van a empezar a producir, van a disminuir su velocidad hacia este nodo auriculoventricular y sobre todo lo que viene a ser el haz de Gis. Entonces, acá ya la velocidad se seduce a 0.12 centésimas de segundo, viajar hasta el nodo auriculoventricular. Ahora, después de que pasa en el nodo, o sea, después de que el nodo hace trazado un tanto la velocidad de conducción, otra vez vas a tomar una velocidad adecuada a partir de lo que es el haz de Gis. Y eso se va a completar, esa velocidad de conducción ya a nivel de todo lo que corresponde a este sistema cardionector en 0.16 segundos, o sea, 16 centésimas de segundo. Entonces, son las velocidades que van a permitir ahora que las aurículas empiecen a despolarizar, ¿sí? Y primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, pero esta despolarización es casi instantánea a la vez. Una vez que van a despolarizar las aurículas, luego van a empezar a despolarizar los ventrículos. Ese retraso a nivel del nodo auriculoventricular va a permitir que las aurículas puedan relajarse y los ventrículos puedan llenarse y luego con la contracción los ventrículos puedan vaciarse. Sí, entonces, por eso hay una actividad sincrónica entre las aurículas y los ventrículos. Pues de esa manera, este sistema cardionector va a permitir la actividad rítmica del corazón, ¿no? Como ustedes están viendo en la imagen, y eso pues nosotros podemos verificarlo en el electrocardiograma. Entonces, esa actividad rítmica del corazón va a marcar primero a nivel de lo que es la despolarización de las aurículas y la despolarización de las aurículas. La primera onda que se visualiza en el electrocardiograma, que es la onda P. Después viene la despolarización de los ventrículos. Eso va a marcar lo que viene a ser la actividad del complejo QRS. Y luego viene la despolarización de los ventrículos. Eso va a marcar la onda T. Entonces, esas tres ondas básicas van a ser parte del electrocardiograma. No, entonces, gracias a esta actividad eléctrica, hay una actividad sincrónica del corazón. ¿Sí? Entonces, todo parte, no se olviden, a nivel del nodo sinauricular. Sí, luego llega la señal al nodo aurículo-ventricular. Y luego se va a propagar por las paredes con tracción del corazón. Este sistema cardionector va regulando la actividad del corazón. Y es más adecuada los volúmenes para que puedan ser hacia los dos sistemas, ¿no? El sistema de la irrigación, ¿ya? Bueno, va a ser reflejo, ¿no? Ahora voy a pasar a otro tema, a otro momento de la actividad cardíaca, ¿ya? Demos un ratito. Está habiendo hecho ese recuerdo anatómico, anatomofuncional en otras palabras. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que prácticamente realiza el corazón en un latido. O sea, en lo que viene a ser un... El corazón va a completar toda su actividad. A eso se denomina el ciclo cardíaco. Entonces, ya entendiendo las propiedades que presenta la fibra cardíaca, o sea, el miocardio, ya reconociendo lo que viene a ser el sistema cardionector, ya lo que viene a ser la contracción de la fibra cardíaca, ahora vamos a entender cómo el corazón completa su actividad, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? El ciclo cardíaco va a ser ese momento que utiliza el corazón en un latido. O sea, todos los hechos que se van a dar en un latido es lo que vamos a ver ahora cuando estemos hablando de lo que es el ciclo cardíaco. O sea, un latido en otras palabras es sístole y es diástole, ¿no? O sea, lup, 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 lup. Esa actividad que va teniendo el corazón a cada momento y durante toda nuestra vida, ¿sí? Mientras estemos vivos. Entonces, sístole significa contracción. Diástole significa enviar lejos. Entonces, con sístole lo que hace el corazón es inyectar, sacar la sangre de las cavidades ventriculares o llenar las cavidades ventriculares a partir de lo que son las cavidades auriculares. Y diástole, en diástole, más bien el corazón o las cavidades se relajan y se van a llenar de sangre. Entonces, todo el tiempo, las cavidades se llenan, se vacían, se llenan, se vacían. Eso es sístole cuando se vacían, diástole cuando se llenan. Sístole se vacían, diástole se llenan. Y esto va a iniciarse cuando el nodo sinusal inicia el latido cardíaco. Entonces, acá ya vemos la participación de este nodo sinusal para que el corazón pueda empezar su actividad y completar su actividad. Ahora, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? ¿Cuánto dura un latido? Entonces, va a durar entre 0.7 a 0.8 décimas de segundo. Es casi como parpadear, ¿no? O sea, menos de un segundo va a durar el ciclo cardíaco. Pero en ese tiempo, o sea, menos de un segundo van a ocurrir eventos muy interesantes en el corazón. Entonces, en ese, antes de continuar, han puesto el link en el grupo de WhatsApp porque tenían que ingresar otros de sus compañeros del otro paralelo, porque así ustedes también van a ingresar en el siguiente horario para la siguiente clase. van a ocurrir una serie de eventos que van a delimitar lo que viene a ser, en otras palabras, la actividad del corazón, ¿ya? Entonces, a nivel de las aurículas, se va a producir sístole auricular y luego, a nivel de los ventrículos, sístole ventricular, ¿no? Esto, como hemos visto, es regulado por lo que viene a ser el sistema cardionector, ¿no? Ahora, sístole ventricular va a durar entre 0.1 a 0.2 segundos. Es un poco más prolongado a nivel de los ventrículos más que de las aurículas. En las aurículas va a durar el ciclo o la contracción, perdón, 0.2 segundos, o sea, dos décimas de segundo. En cambio, en el músculo ventricular va a durar 0.3 segundos, un poco más, porque los ventrículos se contraen por un tiempo un poquito más prolongado para que eso también pueda garantizar un mejor vaciado del corazón, ¿sí? Eso, si ustedes recuerdan, lo que hemos hablado ayer, se va a deber a la fase 2 de la contracción de la fibra cardíaca, ¿no? O sea, la fase de meseta. Ahora, si nosotros vamos a querer tener una relación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, cuántas veces late el corazón. De hecho, ¿qué late, no? Alrededor de 70 veces por minuto. En verdad, late de 60 a 100. Ese es el margen de, se puede decir, de normalidad de la frecuencia cardíaca. Pero tiene una media de 70 a 72 latidos por minuto. Ahora, eso, vamos a determinar el ciclo cardíaco en relación a esa actividad de los 72 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, el ciclo cardíaco va a durar más o menos, a nivel de cada latido, 0.0139 milésima de segundo, o de minuto, perdón. ¿Sí? Entonces, con esa cantidad, nosotros vamos a poder obtener la frecuencia cardíaca que se va registrando continuamente en el corazón. Ahora, esta frecuencia cardíaca, obviamente, nosotros la medimos más fácilmente auscultando el corazón, ¿no? Y ayer también hemos hablado de los focos de auscultación. Esos focos de auscultación nos van a dar justamente la pauta 1 de la frecuencia cardíaca, otro de la actividad cardíaca, de la actividad de las válvulas. O sea, nos va a dar mucha información. Y si nosotros tomamos el pulso, que también el pulso es la onda expansiva, ¿no?, del latido cardíaco, igual vamos a poder verificar la actividad del corazón indirectamente. Ya. Ahora, cuando la frecuencia cardíaca aumenta, se reduce la duración del ciclo cardíaco. Esto es importante, ¿no?, porque en ese periodo de aproximadamente 0.8 décimas de segundo, el corazón tiene que llenarse y vaciarse. Pero si aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón empieza a latir más rápido en un minuto, entonces esos tiempos de llenado y vaciado se van a alterar. Sí, y ya no va a poder ser la misma calidad, se puede decir, de actividad cardíaca cuando el corazón está latiendo más rápido. Sí, es por eso que cuando el corazón ya entra en taquicardia, y la taquicardia es muy evidente, por ejemplo, cuando el corazón ya está latiendo a razón de 200 latidos por minuto, puede llegar a eso. Eso ya se considera un corazón en paro. Es como si el corazón estuviese parado, porque el corazón ya ni siquiera está latiendo, está fibrilando. Y ya no va a dar oportunidad de que se puedan cumplir todos los eventos que se cumplen en el ciclo cardíaco. ¿Sí? Entonces, esto es importante para poder ir reconociendo que también la duración del ciclo cardíaco debe ser nomás la que les he mencionado, ¿no? Tense 0.7 a 0.8 décimas de segundo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en el corazón? En ese latido cardíaco, o sea, en lo que es el ciclo cardíaco. Entonces, vamos a poder identificar cuatro tipos de eventos. Eventos volumétricos, eventos de presión o cambios de presión, eventos eléctricos. Esto es reflejado en el electrocardiograma y eventos acústicos. Esto es reflejado en el fonocardiograma. Todo esto vamos a poder verificar en un solo latido del corazón. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo se manejan los volúmenes entre las aurículas y los ventrículos. Cómo se manejan las presiones, igual, ¿no? En las cavidades auriculares y ventriculares, incluidos los grandes vasos. Cómo se, bueno, que hemos visto una partecita, cómo se también manifiestan los eventos eléctricos. O sea, eso que se va generando de este nodo sinusal. Y también cómo vienen los eventos acústicos, ¿no? O sea, nosotros podemos relacionar el ciclo cardíaco con la auscultación del corazón. En esa gráfica estamos viendo prácticamente resumido estos cuatro eventos. ¿No? Hemos indicado que los eventos van de eventos volumétricos, eventos de presión, eléctricos y eventos acústicos. Entonces, fíjense, en esa gráfica estamos viendo esos eventos justamente, ¿no? En la parte de arriba, marcada con líneas rojas, vemos los eventos volumétricos. ¿Sí? En la parte de abajo, en la marcada con la línea azul, vemos los eventos... ...de presión. Ya marcado con la línea naranja. Vemos los eventos eléctricos. Y otra vez, ¿no? Marcado con las líneas rojas. Más abajo, en la parte inferior, vemos los eventos acústicos. Es lo que nosotros podemos identificar en un ciclo cardíaco. ¿Sí? Entonces, como el ciclo cardíaco está constituido de sístole y diástole, entonces, también estamos verificando en esa gráfica lo que ocurre en sístole y lo que ocurre en diástole. En relación a los eventos volumétricos, y en relación a los... ...eventos de presión. ¿No? Sobre todo... ...consideraremos... ...esos eventos ahora. Fíjense que en sístole, cuando el corazón se estrenca, escuchando, Leslie, tu micrófono. Eso es lo que vamos viendo en relación a los eventos volumétricos y a los eventos de presión, ¿no? Y si vemos más abajo, ya tenemos también el trazado del electrocardiograma, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momentito, donde también vamos a ver reflejado la actividad del corazón. ¿No es cierto? Entonces, la primera onda que se va a formar es la onda P. Sí, estamos viendo la onda P, donde lo estoy señalando. Entonces, esa onda P refleja la despolarización y depolarización de las aurículas. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues, lo que está ocurriendo es que las aurículas van a empezar a vaciarse y a empezar a llenarse de sangre. Una vez que se han llenado, ¿sí? Entonces, va a empezar luego a vaciarse, o sea, para que se vacíe, va a producirse la contracción de los ventrículos, ¿no? Entonces, el complejo QRS justamente está mostrando esa actividad, ¿no? O sea, el vaciamiento de los ventrículos, es la contracción ventricular y la onda T, la relajación ventricular. En este periodo, los ventrículos se van a llenar de sangre y luego empezamos nuevamente el ciclo, ¿no? Con la onda P, complejo QRS y onda T. Ahora, en relación a los eventos ponocardiográficos, vamos a nosotros a auscultarnos, ¿cierto? El primer ruido que está en relación con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces, eso se verifica en sístole, eso es el loop y luego viene el dupe, ¿no? Loop, dupe, loop, dupe. Entonces, estamos viendo primero, o estamos escuchando mejor lo que viene a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares que va a coincidir con el periodo de sístole. ¿Sí? Y luego viene el segundo ruido que va a coincidir con el periodo de diástole, el dupe, loop, dupe, loop, dupe, ¿no? Y los vamos asociando con los eventos que se van dando dentro de este esquema que nos está mostrando en otras palabras lo que sucede en un latido del corazón, o sea, en el ciclo cardíaco. Ahora vamos a ir ajustando esto, vamos a ir viendo con más calma. ¿Sí? Entonces, gracias a estos eventos volumétricos, nosotros vamos a poder contar con los de nuestro organismo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre dentro de los ventrículos? Estamos hablando ahora de los eventos volumétricos, ¿no es cierto? Entonces, los ventrículos van a ser importantes en lo que viene a ser la actividad cardíaca, ¿no? El ciclo cardíaco. Los ventrículos, en otras palabras, son las bombas generadoras de presión e impulsoras de sangre. La actividad ventricular es fundamental para que el corazón pueda distribuir la sangre a los distintos sectores de nuestro organismo. Por eso es que también su masa muscular es más desarrollada, más prominente que en las aurículas. Y sobre todo, en lo que viene a ser el ventrículo izquierdo, ¿no? Ayer les he mostrado cómo las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más prominentes que las paredes del ventrículo derecho. Entonces, vamos a poder durante el ciclo cardíaco identificar cinco fases importantes, claves en este ciclo cardíaco. Uno, o lo podemos dividir en lo que es sístole y lo que es diástole. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel de los ventrículos en sístole y en diástole? No se olviden que sístole está relacionado con la contracción de la cavidad, ¿no? Está relacionado con la despolarización de la membrana, o sea, con el cambio de polaridad que ya hemos visto, o sea, con lo que viene a ser la actividad de la fibra cardíaca. Sí, entonces, en sístole va a ocurrir una contracción ventricular isovolumétrica. Esa es una de los cinco momentos que vamos a analizar ahora. ¿Sí? Entonces, en sístole primero observamos la contracción ventricular isovolumétrica y luego vamos a identificar la eyección ventricular, o sea, cómo es que los ventrículos sacan, eyectan la sangre para que luego siga por los vasos sanguíneos. Y en diástole, esto ya cuando se relaja el corazón, se relajan los ventrículos, vamos a ver una relajación ventricular isovolumétrica y luego un llenado ventricular pasivo y un llenado ventricular activo. Estamos hablando nuevamente, ¿no?, de los ventrículos porque los ventrículos prácticamente son las bombas impulsoras de sangre en el corazón. Entonces, otra vez, en sístole vamos a identificar lo que es la contracción ventricular isovolumétrica y luego la eyección ventricular. Luego, en diástole, cuando el corazón está relajado y se va a llenar de sangre, vamos a ver el primer momento que es la relajación ventricular isovolumétrica y luego el llenado ventricular pasivo y luego el llenado ventricular activo. Eso es lo que ocurre en el ciclo cardíaco, ya, en lo que es sístole y en lo que es diástole. Entonces, la contracción isovolumétrica o también isométrica se llama, va a permitir que el corazón pueda eyectar la sangre en ambas cavidades ventriculares a la vez, ¿no? Bajo un mismo volumen, por eso se llama isovolumétrica. Luego, la eyección ventricular rápida va a ser el vaciamiento rápido de esa cavidad, o sea, va a salir la sangre rápidamente de la cavidad, pero no sale toda la sangre, sino que queda una fracción más, entonces ahí se va a producir la eyección ventricular lenta, o sea, el vaciamiento lento que también se llama protodiástole. Acá ya se va a verificar la contracción de la fibra cardíaca. ¿Sí? Y en diástole, como decía, ¿no? La relajación isométrica o isovolumétrica que va a permitir el llenado del ventrículo rápidamente, eso es el volumen telediastólico, y luego el llenado ventricular lento, que eso también se lo conoce como diástasis. ¿Sí? Y luego viene otra vez la sístole auricular, pero lo que estamos hablando es sobre los ventrículos, ¿no? Que son las bombas generadoras de flujo y presión. Estamos viendo esos momentos ahí reflejados en esas gráficas, ¿sí? En lo que viene a ser el llenado rápido, o sea, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento o la diástasis, y luego vienen los momentos de la contracción, ¿no? Y inyección de la sangre a partir de los ventrículos. Entonces, gráficamente estamos verificando eso en esa imagen y ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de estos momentos, ¿ya? entonces hablamos de la contracción isovolumétrica o isométrica. Ahora, este momento es el periodo entre el cierre de la válvula mitral y la apertura de la aórtica. Cuando el ventrículo se relaja, eso hace que su presión baje. a ver, ¿por qué pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? Porque va a haber un momento en que la presión va a bajar tanto a nivel de los ventrículos que va a ser propicia el vaciamiento de las aurículas hacia los ventrículos. La presión que hay en las aurículas es mucho menor a la presión que se maneja en los ventrículos. Por ejemplo, la presión en la aurícula derecha es de cero, cero milímetros de mercurio. Y en el ventrículo derecho la presión varía, ¿sí? Es de cinco a ocho milímetros de mercurio o puede llegar a un máximo de veinticinco milímetros de mercurio cuando se contrae el ventrículo. Entonces, si vamos a hablar de presiones, pues, con una presión de cero, sean las palabras, sin presión, tratar de llenar una cavidad que tiene presión, eso no se va a poder lograr, ¿no? Entonces, por eso se espera estos momentos en los que los ventrículos se vacían y la presión cae a cero. En cambio, cuando la aurícula se está llenando de sangre, la presión va a empezar a aumentar y va a ser suficiente para que pueda pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Lo mismo ocurre en las cavidades izquierdas, ¿no? La presión en la aurícula izquierda es mucho menor que en el ventrículo izquierdo, ¿no? Todavía en el ventrículo izquierdo se manejan presiones mucho más elevadas. ¿Sí? Más o menos la presión en la aurícula izquierda es de 13 milímetros de mercurio. En cambio, en el ventrículo izquierdo, eso cuando la presión está baja es de 80 milímetros de mercurio. Y eso puede subir a 120 milímetros de mercurio cuando el corazón se está contrayendo o cuando las cavidades ventriculares se están contrayendo. Entonces, este periodo, se está hablando de sístole, de lo que es la contracción isovolumétrica, habla de ese momento entre el cierre de la válvula mitral, o sea, esa que va a obstruir, ¿no? La comunicación entre la aurícula y el ventrículo y la apertura de la válvula aórtica. Eso, ¿para qué? Para que pueda salir luego la sangre, ¿no? Y dirigirse al sistema vascular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este momento? En el cierre de la válvula mitral y la apertura de la aórtica, miren, se va a incrementar la presión rápidamente entre 0.02 a 0.03 segundos, o sea, son centésimas de segundo que va a pasar para que la presión se incremente rápidamente en el ventrículo. El corazón es elástico, ¿no ve? Hemos dicho eso también. El corazón es como algo así, a ver, la fibra cardíaca, no es como como una liga, ¿no? Si nosotros estiramos una liga, la podemos estirar tanto que si la soltamos va a contraerse rápidamente y con fuerza, ¿no ve? Y si eso apuntamos a alguien podemos lastimarle, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre con el corazón. Cuando la fibra cardíaca se estira, la fibra cardíaca se contrae con la misma fuerza de estiramiento. Y eso hace que se pueda impulsar la sangre para que pueda salir. A eso denomina la ley de Fran Starling, ¿no? De la fibra cardíaca. Entonces, tiene esa particularidad de la fibra cardíaca. Fíjense, en ese momento no estamos hablando de contracción muscular, no se está contraendo el músculo cardíaco. Lo único que está ocurriendo es que se está distendiendo la fibra cardíaca. Se está estirando tanto que luego se va a poder reducir. Ahora, ¿por qué se estira? Porque le está llegando sangre, ¿no? Si no le llegase sangre, si no llenase la sangre del ventrículo, entonces la fibra no podría estirarse. Y si no se estira, no va a tener la fuerza suficiente para poder sacar la sangre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es importante en este caso el volumen de sangre que está entrando al ventrículo para poderlo estirar más. ¿Ya? Y eso ocurre, ¿no? En esta fracción de tiempo, centésimas de segundo. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué va a ocurrir? Se van a aperturar las válvulas sismoideas porque la presión se ha incrementado tanto en los ventrículos y van a protruir las válvulas auriculoventriculares. O sea, eso significa que la sangre quiere volver a la aurícula, pero no puede volver porque ahí está impidiendo la actividad de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Puede ser o la mitral o la tricuspidia. ¿Eso qué significa? Que hay una presión importante en la que se ha generado en el ventrículo. ¿Sí? Entonces, acá, con este cierre de las válvulas, la presión aumenta. Todavía no se vacía el corazón porque la la presión está aumentando. O sea, se mantiene bajo un volumen fijo, o sea, un volumen isovolumétrico. Entonces, esto hace que se incremente la tensión del músculo cardíaco, o sea, se está estirando, se está tensionando más, pero todavía no se va a cortar la fibra cardíaca. Fíjense, este periodo tan cortito hace que la presión se incremente rápidamente en el ventrículo izquierdo y eso es lo que se busca, ¿no? Que se incremente la presión para que luego pueda vaciarse el músculo cardíaco. O sea, el ventrículo, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos verificar en esos gráficos que estamos viendo la onda C auricular y también vamos a escultar el ruido porque acá se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Entonces, vamos a escuchar el loop del corazón. Ahora, fíjense ustedes en la gráfica, ¿no? La onda C que estamos hablando que se va a producir a nivel de las aurículas. Sí, estamos viendo ya los momentos volumétricos y también los momentos de presión que se van a dar en el ciclo cardíaco. ¿Sí? Además, fíjense, se produce el primer ruido, el R1. Es lo que nos está indicando, ¿Ve? Entonces, acá, lo que está ocurriendo es un incremento importante de la presión y eso es lo que estamos viendo también, ¿no? En la gráfica de presiones, fíjense cómo la presión ya ha alcanzado un momento importante. Además, el ventrículo se ha llenado de sangre, se está llenando de sangre, ¿no? Y eso también se ve en la gráfica de volumen, cómo se está llenando la sangre. Ahora, nos vamos a la fase de expulsión rápida, que es el otro momento, ¿no? Entonces, acá hablamos de la inyección, o sea, la salida de la sangre del ventrículo. Entonces, cuando la presión de los ventrículos excede la presión de las válvulas sigmoideas, entonces, van a vencer estas válvulas y obviamente la sangre va a salir, pero no vencen la presión de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Estas están protruyendo, están como queriéndose abrir, pero no se abren, por eso son importantes las válvulas, ¿no? Son fibrosas, ¿sí? Entonces, la presión del ventrículo izquierdo va a aumentar, ¿no? Estaba en 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho está en 8 milímetros de mercurio. ya ha aumentado, está aumentando la presión en ambas cavidades, ¿sí? Entonces, acá se van a abrir las válvulas sigmoideas para que den paso a la sangre que está contenida en los ventrículos, ¿no? ¿sí? Ahora, ¿qué cantidad de sangre va a salir de los ventrículos? De toda la sangre que está en los ventrículos va a salir aproximadamente un 60%, o sea, no se vacía del todo, se vacía más de la mitad, un 60%, o inclusive puede llegar a un 70%. y cuando ya se sale la sangre la presión va a caer rápidamente, ¿sí? Entonces, baja el volumen y cae la presión, y pero esa presión es importante porque va a permitir el desplazamiento de la sangre de los ventrículos hacia los grandes vasos. Por ejemplo, si hablamos de la cavidad ventricular izquierda, entonces la sangre se va a dirigir hacia la aorta y la aorta ya va a poder hacer que la sangre empiece a fluir y se vaya a distribuir por el organismo. Entonces, esto es lo que ocurre en la fase de expulsión rápida. Entonces, como hemos dicho, entre 60% a 70% del total de sangre que hay en el ventrículo se va a inyectar, se va a salir, ¿sí? Entonces, de este total el primer tercio es denominado la fase de expulsión rápida, lo que estamos viendo. Ahora, eso también verificamos. Ya estamos viendo, sigan ustedes el paso de las gráficas, ¿sí? Para ir verificando estos momentos que estamos hablando. ¿No? Entonces, empieza a salir la sangre rápidamente, o sea, va a empezar a bajar el volumen y también va a empezar a bajar la presión. Ya. Continuamos. Luego tenemos o entramos a la fase de inyección o expulsión lenta. Acá, los ventrículos continúan, continúan contrayéndose gracias a ese estiramiento que han sufrido, ¿sí? Y continúa la sangre, ¿sí? saliendo, pero en menos cantidad. Entonces, la inyección disminuye. Por eso se llama fase de expulsión lenta. Ahora, esto corresponde a los dos tercios restantes de esta fase de expulsión de sangre, ¿sí? Entonces, en esta fase de expulsión lenta, se va a terminar de sacar el 30% restante de la sangre que se está inyectando. Entonces, de esa manera se empieza a vaciar el ventrículo, ¿no? Y eso también ya vamos verificando en el volumen, ¿no? Cómo cae el volumen, ¿sí? Perdón, cómo cae el volumen, estamos viendo esta imagen, y también cómo va cayendo la presión. Entonces, acá ya se está empezando a relajar el ventrículo y ya vamos a empezar a ver la onda T que representa a la relajación ventricular, ¿sí? En este periodo todavía no escuchamos ningún ruido cardíaco. Ya. Ahora vámonos a la fase de relajación isovolumétrica. Una vez que ya se ha salido la sangre, ¿no es cierto? Entonces, el corazón se va a relajar o el ventrículo se va a relajar. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a estar nuevamente dispuesto a llenarse de sangre. ¿No? Entonces, el corazón se ha contraído, o sea, no se olviden, fase cero de la despolarización y ya entramos ahora a la fase de depolarización. Entonces, aquí va a haber una relajación del músculo cardíaco aún sin modificación del volumen ventricular. Ahora, acá baja rápidamente la presión intraventricular, derecha e izquierda, por relajación súbita ventricular. Entonces, el corazón se ha contraído, ahora se está relajando, se está depolarizando, ¿no es cierto? Ahora, acá miren, durante cero punto cero cero tres, o sea, tres humilésima a cero punto seis centésimas de segundo, el músculo cardíaco se sigue relajando, dependiendo del volumen ventricular. Entonces, como está cayendo el volumen, entonces la fibra se está relajando cada vez más. Ahora, acá van a cerrar súbitamente las válvulas sigmoideas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber suficiente presión para poder vencer esas válvulas sigmoideas. Estamos hablando de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Y más bien, la presión ha aumentado, ¿no? En lo que es la arteria aorta y la arteria pulmonar. Esa presión que aumenta, pues trata de devolver la sangre otra vez hacia los ventrículos. Entonces, es ahí donde las válvulas sigmoideas van a ponerse, se van a cerrar rápidamente. ¿Sí? Entonces, acá se va a generar un aumento leve de la presión que se conoce como la insusora dicrota que vamos a ver enseguida en la gráfica. ¿Sí? Entonces, por cierre abrupto de las válvulas sigmoideas, se genera el segundo ruido cardíaco, o sea, el R2, y escuchamos el DUP, entonces vamos con el DUP, 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 DUP. Y en la gráfica vamos a ver luego cómo se forma esa insusora dicrota. Ahora acá, lo que tenemos que recordar en relación a los volúmenes durante el ciclo cardíaco, entonces vamos a hablar de un volumen telediastólico, ¿sí? que corresponde entre 110 a 120 mililitros, esa es la cantidad que corresponde al llenado de sangre a nivel de los ventrículos, esta cantidad está siendo vaciada de las aurículas, entonces, ese volumen es suficiente para que la fibra cardíaca pueda tensarse, ¿no? y pueda generar o pueda incrementar la presión dentro el ventrículo. Ahora, el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que sale en un latido cardíaco es de aproximadamente 70 mililitros, sí, este es el vaciado ventricular durante la sístole, miren, está ingresando entre 110 a 120 mililitros de sangre hacia el ventrículo, ¿no es cierto? Pero cuando el corazón se contrae, o sea, la eyecta solamente va a eyectar 70 mililitros, o sea, es el volumen sistólico, sístole, contracción, ¿sí? Es el volumen de vaciado del corazón, también se conoce como la fracción de eyección. Luego, hablamos del volumen telesistólico, esta es la cantidad de sangre que se queda en el ventrículo después de su contracción, o sea, no se vacía por completo el ventrículo, sino que más bien va a haber una cantidad que se va a quedar que va entre 40 a 50 mililitros. Entonces, tenemos el volumen telediastólico, es el volumen con el que se llena el ventrículo, el volumen sistólico es el volumen que eyecta el ventrículo, y el volumen telesistólico es el volumen que se queda en el ventrículo que no se ha podido vaciar. Y como les decía, hablamos de la fracción de eyección que corresponde más o menos entre 66 a 72 mililitros, una media de 70 mililitros. Entonces, esto va en relación al volumen telediastólico propulsado. Hemos dicho que esto va entre 60 a 70% de toda la cantidad de sangre que le llega al ventrículo. ¿Sí? O sea, de los 110 a 120 mililitros, el 60 al 70% corresponde a esa cantidad, ¿no? Entre 66 a 72 mililitros. Entonces, estos son los volúmenes que se van a manejar ahora en el corazón, ¿no? Principalmente en la cavidad o en las cavidades ventriculares. Y esto ocurre a cada minuto. O perdón, a cada latido. Entonces, fíjense, ¿no? Si el corazón late 70 veces, está bien y por cada latido eyecta, por cada sístole eyecta 70 mililitros, ¿cuánto va a eyectar en un minuto? Entonces, va a eyectar alrededor de 4.900 mililitros, o sea, casi 5 litros, ¿no? De sangre que van a salir por el corazón. Eso se denomina gasto cardíaco. Ahora, todo el tiempo desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares se han ido llenando las aurículas. Ya no hay un flujo casi continuo desde las cavas y pulmonares. O sea, ya estamos viendo los eventos que se van a dar en las aurículas, ¿no? Por ello, al estar cerradas las válvulas se produce un incremento de las presiones auriculares llamadas onda B. Ahora, lo que estamos viendo es el efecto en las aurículas. Cómo las aurículas se están empezando a llenar y al llenarse parecido a los ventrículos, ¿no? Van a hacer que se incremente la presión y tiene que incrementarse la presión en las aurículas para que luego pueda vaciarse hacia los ventrículos. Y lo que esperan las aurículas o lo que esperan las aurículas es que la presión caiga tanto en los ventrículos que permite el vaciado de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo en la gráfica, ¿no? Cómo la onda B nos está incrementando, nos está mostrando el incremento de la presión a nivel de las aurículas. ¿Sí? Y fíjense cómo la presión a nivel de los ventrículos ha caído. ¿Sí? Ha caído más que la presión a nivel de las aurículas. Entonces, la presión cae tanto que prácticamente llega a cero. Entonces, con una presión incrementada en los ventrículos ya va a ser fácil poder vaciar la sangre hacia los ventrículos. Es lo que estamos viendo, ¿no? La onda B como la onda que se va a manifestar en el incremento de la presión en las aurículas. ¿Sí? Y lo que estábamos hablando, ¿no? La onda dícrota que se va a manifestar también con el vaciado del volumen rápido y lento de los ventrículos. Entonces, todo eso estamos nosotros observando en la gráfica, ¿no? Ahora, estas gráficas, pues, ustedes seguramente la han visto en los monitores, ¿no? Porque esto es lo que se va monitorizando en la actividad cardíaca. Por ejemplo, cuando la persona está en terapia intensiva, ustedes van a empezar a verificar esas líneas que nos van a marcar, no se olviden, ¿no? Actividad de volumen, actividad de presión, actividad eléctrica y también lo que viene a ser la actividad auditiva de lo que es la actividad del corazón, ¿no? Del ciclo cardíaco. Ahora, vámonos a la diástole. ¿Sí? Entonces, ya entramos a diástole, hemos salido de sístole, ahora estamos entrando a diástole. Y en diástole vamos a empezar observando lo que viene a ser el llenado ventricular rápido. Ahora se ha vaciado el ventrículo, ahora se va a llenar, ¿no? Entonces, esto inicia cuando la presión ventricular es menor que la auricular y esto va a permitir que se abran las válvulas auriculoventriculares. Eso es lógico, ¿no ve? Porque ha aumentado la presión en las aurículas y va a vencer la resistencia de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, hay un paso rápido de sangre debido a la diferencia de presiones. A esto se le denomina el llenado pasivo. Sí, automáticamente, si vale el término, se va a vaciar la aurícula hacia el ventrículo y esto va a permitir que se vacíe la aurícula entre un 50% a un 70%, y que esa sangre vaya hacia los ventrículos. Ahora, esto contribuye a la relajación diastólica, ¿no? Entonces, como está relajado el ventrículo, entonces, va a facilitar que se puedan llenar más fácilmente, ¿no? Ahora, en este periodo se puede auscultar el tercer ruido, ya que viene a ser como una actividad de, como les decía, ¿no? ayer, de una especie de remolino que se forma con el paso, ¿no?, de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Ese es el tercer ruido que se puede escuchar. Ya, y es todavía más audible cuando la persona tiene anemia, ¿no? O sea, la viscosa de la sangre está reducida. Entonces, en este periodo de diástole, del llenado ventricular rápido, pues, lo que ocurre es que el ventrículo está relajado y más bien la presión en las aurículas ha incrementado y se vacía, pues, hasta un 70% de la sangre que hay en las aurículas hacia los ventrículos. Y no se olviden, acá se puede auscultar el tercer ruido. Entonces, en este periodo, el primer tercio de todo este periodo, de diástole, está relacionado con la fase de llenado ventricular rápido o pasivo, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Este periodo tiene tres tercios, pues, entonces, en este primer tercio tan rápido, ¿no? Tan se va a llenar, se va a vaciar mejor la aurícula hasta un 70%. Ahora, vamos al llenado ventricular lento o llenado ventricular activo o llenado, también se denomina diástasis, llenado diástasis o diástasis simplemente, ¿no? Entonces, se va a iniciar al reducirse el gradiente entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, ya las presiones se están igualando, ¿no? Entre lo que son las aurículas y los ventrículos. Entonces, lo que va a pasar es que va a aumentar, se va a vaciar mejor la aurícula, pero por incremento ya también de la presión a nivel de las aurículas. O sea, va a ser el paso sanguíneo que se hace lento en esta fracción de tiempo, es muy corta en lo que es el ciclo cardíaco y termina cuando se inicia una nueva despolarización auricular. Esto quiere decir que primero el llenado va a ser, como les decía, ¿no? Hacense comillas automático de las aurículas a los ventrículos. Pero ya cuando se están llenando los ventrículos la presión empieza a aumentar y prácticamente empieza a igualar a lo de las aurículas, ¿no? Entonces, las aurículas ya no se van a vaciar rápidamente, sino que por una fracción pequeñita se van a vaciar un poco más, un poquito más, ¿sí? lentamente, o sea, un poco más lentamente hacia las, hacia los ventrículos. ¿Está bien? Y luego ya va a venir el segundo tercio, ¿no? Que es una pequeña cantidad de lo que estamos hablando de sangre que se va a vaciar y luego viene el tercer tercio de este periodo de llenado ventricular. Se va a producir ya la contracción de las aurículas. Entonces, para que se pueda vaciar la aurícula ya se va a producir la contracción del músculo cardíaco auricular, ¿no? Y esto va a hacer que se pueda vaciar un 20% más la sangre que está en las aurículas. ¿Sí? Entonces, a esto también se denomina un llenado activo, un llenado ventricular activo. Entonces, en el llenado ventricular vamos a diferenciar tres tercios, ¿ya? el primer tercio corresponde al llenado ventricular rápido. ¿Qué bien? Vamos a volver a verlo. Al llenado ventricular rápido, ¿sí? Que esto se va a producir, no se olviden, por la relajación de la fibra ventricular y la tensión de la fibra auricular porque se ha llenado de sangre, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente se vacía la sangre entre un 50% a un 70% de la sangre que hay en el, en las aurículas, ¿no? Entonces, luego viene un llenado lento o diástasis, pero que son cortitos, el segundo tercio del llenado ventricular, ¿sí? Y luego viene el tercer momento, o sea, el tercer tercio si vale término, para que se termine de vaciar las aurículas y para que se produzca esto tiene que ver ya la contracción de las aurículas, o sea, la contracción va a hacer que la presión se incremente y pueda vaciar un 20% más de la sangre que se encuentra en las aurículas. Entonces, de esa manera las aurículas se van a vaciar y van a llevar la sangre hacia los ventrículos y los ventrículos obviamente se van a llenar. Bien, pues estamos viendo justamente en la gráfica cómo, ¿no? empieza a subir ya también la presión en los ventrículos y también el volumen, ¿no? Entonces, también la presión en las aurículas empieza a reducirse y ya se empieza a predisponer el ventrículo para poder luego vaciarse. Entonces, luego viene la contracción auricular que va a completar ese llenado ventricular con ese 20% más ¿sí? Y acá se va a ver la onda A de la presión en las aurículas y en las venas cavas, ¿sí? Las venas cavas sobre todo superior e inferior. Entonces, la despoblaración auricular causa la onda P del electrocardiograma. Entonces, la onda P nos está hablando de la contracción auricular y también de la relajación auricular. eso vamos a ver en la clica, ¿no? Ahí estamos viendo, a ver, vamos a ver la onda P ¿dónde estamos? ¿Qué estamos? ¿No? Entonces, fíjense cómo la onda P está empezando a formarse en su primer momento, ¿no? Porque la onda P tiene una subida si vuelve el término y luego tiene una bajada. Entonces, la subida está relacionada con la contracción de las aurículas, ¿sí? Entonces, gracias a esa contracción se va a poder llenar un tanto más los ventrículos para que luego puedan incrementarse y, bueno, iniciar el ciclo, ¿no? El ciclo cardíaco. Ya. Y, bueno, pues luego vamos a empezar a verificar lo que ocurre ya en el electrocardiograma durante el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, la onda P es el reflejo de la despolarización auricular. Eso es lo que hace que se termine de llenar los ventrículos, hemos dicho, ¿no? Entonces, luego podemos verificar el complejo QRS que es el reflejo de la contracción de los ventrículos, ¿sí? Y la onda T que es el reflejo de la depolarización o relajación de los ventrículos. Entonces, en la onda P estamos viendo actividad de las aurículas en contracción y relajación. El complejo QRS nos muestra la contracción de los ventrículos y la onda T la relajación de los ventrículos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir marcando también la actividad del electrocardiograma como reflejo de la actividad del corazón, ¿no? O sea, del ciclo cardíaco. Ya. Ya. Ahí estamos viendo cómo se va marcando, ¿no? El electrocardiograma. Es lo que ustedes van a ver en los monitores. ¿No? Fíjense QRS y luego la onda T es lo que vamos viendo. Ahora, nuevamente verifiquemos ahora todo el ciclo. Fíjense ahí, perdón. Fíjense cómo se va a dar todo el ciclo continuamente. esto no se olviden que se produce en menos de un segundo. Sí, todos los momentos del ciclo cardíaco. Desde lo que viene a ser la actividad ventricular con lo que es el llenado y lo que es hacia los ventrículos. Listo. Ahora, podemos hablar también de un ciclo cardíaco derecho que prácticamente es el reflejo, ¿no? de lo que ocurre a nivel izquierdo. Entonces, hay algunas diferencias en la parte derecha. Sí, puede haber diferencia en la duración de las fases que puede ser más acortado en el lado derecho. Y esto se debe a que en el lado derecho se manejan presiones más bajas que en el lado izquierdo. Sí, es una de las diferencias. Ahora, en el lado derecho la despolarización del ventrículo, perdón, la despolarización del ventrículo izquierdo ocurre milisegundos antes que el derecho. ¿Eso qué significa? Que también en esa fracción de tiempo se van a cerrar antes las válvulas auriculoventriculares izquierdas, o sea, la mitral que la tricuspidia. Entonces, ahí puede haber un desdoblamiento del primer ruido. O sea, si se escucha el loop-loop, se puede escuchar ahora loop-loop-loop-loop-loop-loop-loop-loop-loop-loop. Eso puede ocurrir. Acá también, por eso, ¿no?, la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo comienza antes. Por lo tanto, la válvula mitral se cierra antes que la tricuspidia, ¿no?, lo que está haciendo. Y solo se oculta con un fono cardiograma de alta resolución, ese desdoblamiento que puede ocurrir. Ya. Ahora, en relación a las presiones, fíjense, ¿no?, las presiones que deben vencer los ventrículos son diferentes. En el ventrículo derecho tiene que vencer una presión de entre 7 a 10 milímetros de mercurio. O sea, una presión baja, ¿no? En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que vencer presiones de 60 a 80 milímetros de mercurio que están en relación con las arterias pulmonar y la arteria aorta, así respectivamente, ¿no? Por ello, la contracción isovolumétrica es más corta en el ciclo derecho que en el izquierdo, por lo que se inicia antes la inyección del ventrículo derecho que en el izquierdo. Entonces, esas son las diferencias que vamos a ver entre el ciclo cardíaco derecho e izquierdo, ¿no? Todo en relación a las presiones más bajas que se manejan en el lado derecho. ¿Sí? Ahora, las duraciones de las fases eyectivas son distintas debido a las diferencias de buenos sonidos. Entonces, esto va a ser que la inyección del ventrículo derecho tiene la particular de ser más sensible al retorno venoso y es importante el retorno venoso para que puedan llenarse los ventrículos, ¿no? Porque de eso depende de la cantidad de sangre que le va a llegar al corazón para que pueda llenar luego a los ventrículos. Ahora, cuando hay una inspiración, metemos aire, se va a incrementar la presión negativa intratorácica y eso va a ayudar a que el retorno venoso sea mejor. Pero las eyecciones se van a prolongar por más tiempo. Ya. Ahora, acá también juega un papel importante el pericardio, ¿no? Entonces, gracias a esta membrana que hemos hablado también en la anterior clase, va a ser que los volúmenes mantengan una constancia, un volumen fijo de llenado, ¿no? Y no se distienda más el corazón para que se llene más o tal vez, distendiéndose más, no va a poder llenar la cantidad de sangre que llega al corazón, los ventrículos. Al llenarse más el ventrículo derecho por el mayor retorno venoso, se llenará menos el ventrículo izquierdo y la eyección se acortará. Así se produce el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco, no lo que le estaba indicando, es el ya. Entonces, esta gráfica ya nos empieza a mostrar lo que va ocurriendo en lo que viene a ser la relación presión-volumen. No, lo que hemos visto prácticamente en las gráficas anteriores. Entonces, el eje vertical nos va a hablar de volúmenes y el eje horizontal nos va a hablar de presiones. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿no? Entre lo que viene a ser un punto A a un punto B a un punto C a un punto D a un punto E y a un punto F recorriendo los momentos del ciclo cardíaco. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos verificando esto. Vamos a ver la relación presión-volumen, ¿no? De A a C. Esto corresponde al llenado diastórico rápido. ¿Sí? Entonces, hemos indicado, ¿no? Que se va a llenar el ventrículo cuando las presiones desciendan a nivel ventricular. O sea, se ha llenado rápido por el vaciamiento también condicionado por un incremento en la presión en las aurículas, ¿no? Entonces, es lo que ocurre. Se va a llenar rápidamente una fracción de sangre, ¿sí? Y luego vamos a ver el llenado ventricular pasivo. Entonces, acá hemos indicado que el llenado va a ser más lento, obviamente, en menor cantidad, pero que también va a terminar de llenar mejor lo que viene a ser el ventrículo, ¿no? Entonces, estamos viendo de A a B aquí cómo la presión disminuye por distensibilidad del ventrículo. Entonces, como estamos viendo esa relación volumen-presión, entonces, ya vamos viendo cómo la presión va disminuyendo a nivel de lo que viene a ser el ventrículo, ¿no? Ahora, de B a C, vemos el aumento de la presión refleja del llenado ventricular y esto va a ser que se cierren las válvulas aórticas, aurículo-ventriculares, ¿no? ¿Cierto? O sea, la válvula, una vez cerrada, va a ser que la presión ahora se dispare, o sea, empiece a incrementarse rápidamente, ¿no? Como hemos visto. Entonces, vemos cómo la presión se incrementa rápidamente, ¿sí? Y ya estamos hablando de ese periodo de la contracción isovolumétrica, ¿no? Donde no va a haber salida de sangre, hemos dicho, Todavía la sangre está contenida en el ventrículo, pero sí va a haber un incremento rápido de la presión, ¿sí? Y también el volumen va a permanecer constante, o sea, el volumen no se va a modificar, solamente sube la presión, ¿sí? Entonces, ya en el punto de la válvula se va a abrir, estamos hablando de la válvula sigmoidea, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que ya también disminuya el volumen, entonces va a haber una expulsión rápida de sangre, entonces el volumen va a empezar a disminuir a nivel de lo que viene a ser el ventrículo, el ventrículo, puede ser en este caso el ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque la presión también es mayor y va a hacer que el volumen vaya reduciendo y luego va a haber una expulsión lenta de sangre, ¿sí? Esto ya porque las presiones también o la fibra cardíaca ya prácticamente se ha terminado de contraer, entonces va a hacer que descienda la presión ventricular y el vaciado sea más lento y acá se va a producir el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Entonces acá, ahí quedamos, acá ya vamos a verificar también el incremento de, o mejor, la relajación del ventrículo, o sea, una relajación isovolumétrica y va a caer la presión, ¿sí? Cae la presión y luego nuevamente, ¿no? Se abre la válvula mitral y se va a llenar otra vez el ventrículo y bueno, se va a seguir ese ciclo, ¿sí? Ese ciclo que se va a dar continuamente con cada latido del corazón. ¿Ya? Entonces ya empezamos a hablar luego de las presiones, esto vamos a hablar ya en la siguiente clase sobre lo que es la presión arterial media y las presiones que se manejan en lo que viene a ser la actividad cardíaca. Y bueno, con eso concluimos lo que viene a ser el ciclo cardíaco. Entonces nos damos en el siguiente horario la pauta para ver ahora la actividad de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Vamos a completar lo que es la actividad del corazón con la actividad de los vasos sanguíneos y vamos a completar lo que viene a ser la actividad cardiovascular. Entonces nos vemos en unos minutitos, chicos. Gracias. Gracias.